Me encuentro con José Luis Monoaga Suárez, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores y de la PIS del Norte de Santander. Y estoy aquí porque, mi estimado José Luis, venía caminando por las calles de Cúmuta y algunos funcionarios o exfuncionarios, pero más bien de Superhero, me abordaron, que les ayudaron. Y entonces les comenzamos a hablar, pero vi que no tenían un miedo en concepto claro, pero sí me dijeron que José Luis, usted, sabía el tema de Superhero. ¿Qué es lo que pasa en Superhero? Bueno, ahorita actualmente, buenos días. Ahorita actualmente, lo que está sucediendo en Superheroes es que hay un temor, hay un miedo de los trabajadores en general, porque los están presionando demasiado para cumplimiento de metas, tienen que vender las loterías, tienen que vender los raspas, tienen que vender todo obligado, no les permiten ni un mínimo de error, son acosados laboralmente, para cumplir las metas y para que no cometan errores. Y aparte de eso, los citan a descargos y con esos descargos, les dan la justa causa de despido, para salir de los trabajadores sin un peso. Y eso los tiene a ellos, pues, preocupados, a los trabajadores internamente, trabajando mal muchas veces, y han recurrido a la Federación CGT Norte de Santander y a ANPIS Norte de Santander para que los asesoremos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos interceder por ellos para que no sea tan fuerte ese miedo y se quiten el temor de ser despedidos? Es que me pareció, pues me llamó la atención en qué ejemplo, que llegando a Parque de Santander ya había una promoción en el mismo Parque de Santander, donde ofrecían que en los parques recibían las hojas de vía. Yo decía, la gente sola llegaba a su capítulo, o llegaba a cualquier, porque la situación de trabajo, cuando usted comienza a pedir, ese es mi entendimiento, es que la gente no quede trabajada. Y entonces me comencé con un medio a averiguar y me dicen que se habían ido 60, 70 trabajadores. Eso me causó cierta cuestión y por eso estoy diciendo este tema de su capítulo. Si nosotros, pues a nivel de la queja que han venido algunos ex empleados, que incluso algunos llevan las demandas laborales, tutelas y eso, por mal despidos, despidos injustos y otros por despidos enfermos. Y como usted sabe, un trabajador cuando está enfermo tienen que reubicarlo, tienen que des, pero no lo pueden despedir por ley porque la norma es la estabilidad laboral reforzada. Y sin embargo, pues, los han despedido. Y a raíz de eso, pues, una señora ya logró su reintegro. Y hay otras demandas que están en definiciones de los jueces. ¿Esa señora llegó a qué cargo? Eran asesoras, asesoras de ventas. ¿Y sigue como asesora o la colocaron? No, ella, ella, a raíz de la demanda, pues, le ofrecieron que si se quería reintegrar al cargo que venía como asesora o quería algún dinero, ¿qué quería? Entonces, no, si me dan una plata, pues, yo me voy. Y pidió 50 millones de pesos y se los dieron y se fue de la empresa. Con eso, pues, solucionó su problema de falta de vivienda, que no tenía casa. Compró una casita pequeña y se estabilizó por ese lado. Entonces, porque eso es lo que más preocupa a la gente ahí. La mayoría, el 80% de los trabajadores de esa empresa, de Supergiros, son mujeres. Y en su gran mayoría, madres, cabezas de familia. Esa es la gran preocupación que nosotros tenemos frente a esa masacre laboral que se ha presentado en la empresa. O sea, Supergiros no es aquella que aparentemente la gente conoce en la suerte, en la realidad es otra. Pero venían con cierta tranquilidad con JJ Pita, con don Reinaldo, pues, él las trataba de una manera más humana. Y como ellas mismas dicen, en una reunión que tuvimos acá, nos consentían más. Pero ahora, el nuevo empleador, Supergiros, les exige demasiado, más de lo que deben dar muchas veces. ¿Los nuevos dueños, los socios, no sé cómo sean, de dónde son Cucutena? Los nuevos socios son de Cali, pero ya están a nivel nacional. En todas las ciudades del país existe la marca Supergiros. Pues llegó a ser un aporte a apuestas Cucuta de 35 porque tenía problemas económicos, administrativos, tecnológicos incluso. Porque, pues, la plataforma que manejaba apuestas Cucuta de 35 era más atrasada. Y estos, pues, trajeron mejor tecnología. Y, aunque se cae también la línea mucho, pero funciona mejor que lo que había en apuestas Cucuta de 35. José Luis, no sé si tiene algo que más decir. Vamos a estar molestándoles, y podemos decirlo así, y podemos decirlo así, en este tema, porque aquí es la clase trabajadora. Vamos a ver. No quiero cerrar el espacio sin darle la publicidad a una situación que hicimos nosotros como Federación CGT Norte de Antander. Hicimos convocar una mesa de trabajo que se llama de diálogo social en el Ministerio de Trabajo. La Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo acudieron cuatro funcionarios de Supergiros y dos representantes por nosotros de la Federación CGT y de ANPIS. y el Director Territorial del Ministerio de Trabajo, la doctora Audrey. Bueno, como tres funcionarios del Ministerio de Trabajo, que nos ayudaron a coordinar esa mesa de diálogo social. Se lograron algunos acuerdos importantes, por lo menos nos dio la tranquilidad que al parecer van a socializar más algunos temas de manejo interno, el reglamento interno, el proceso de trabajo, el proceso disciplinario de trabajo. van a socializar algunos beneficios que de manera deliberada les ha dado la empresa a ellos y que no lo han conocido todos los trabajadores. Ellos se comprometieron en socializarlo a todos los trabajadores. Entonces eso nos da algo de tranquilidad, porque pues ellos no esperaban, la parte administrativa de Supergiros no esperaba que lo fuéramos a hacer comparecer ante la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. Y los hicimos ir allá para que adquirieran compromisos y dejaran de presionar tanto a los trabajadores. Y la gente pues, hay que darle tranquilidad también a los trabajadores que hay unos compromisos ya de parte de la Administración de Supergiros para que se mejore el ambiente laboral en esa empresa. Gracias a José Luis Mara Suárez, Vicepresidente de la Federación, hablando de la Confederación General de Trabajadores, la SEDT y de la ANPIS Norte de Santander. Está para GendalDía.net, en radio, en la J.N.A.N.Promedio y en televisión, para el canal KBX214, Júbota y Sordamia Copulitana, y para el canal 90 journal, el Pamprón, aquí se produce. Muy amable y vamos a estar aquí. Muy gentil, José Luis. Muchas gracias, Julio César. Gracias. 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 Gracias.